Rusia prueba el nuevo Drone Perun F con el sistema de misiles antitanque. Rusia ha publicado un vídeo de las pruebas del cuadricóptero antitanque pesado Perún. El Drone Perun F está armado con el sistema de misiles antitanque Concurse de Tula y, según se desprende del vídeo, es capaz de utilizarlo tanto desde tierra como desde el aire. El Drone Perun F tiene un alcance efectivo de mando y telemetría de 45-55 kilómetros. Puede realizar ataques individuales contra los vehículos blindados del enemigo que se desplazan por la retaguardia, escribe Russian Arms. Después de disparar, el Drone Perun F tiene que volver a su retaguardia para recargarse. La capacidad de carga útil del Drone no le permite alojar más de un contenedor del sistema de misiles antitanque 9M-113M. Concurse es un sistema de misiles antitanque soviético con un misil guiado capaz de penetrar 500-600 milímetros de acero de blindaje homogéneo. Desarrollado por la Hicina de Diseño de Instrumentos de Tula, está en producción desde 1974, incluso en Irán e India.